Baila bomba reggaeton Un movimiento, esto es para que todas las nenas se pongan a mover el bote en la discoteca Un movimiento, un movimiento, to 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 to, un movimiento, to 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 to, un movimiento Y dale movimiento, mueve lo violento, cuando tu lo mueves mami se ve suculento Y mueve la cadera de izquierda pa derecha, no te hagas la fresa que tu eres bien traviesa Dale mami muevelo, muevelo, muevelo Baby ven sacudelo, 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 si quieres venir pégalo, pégalo, pégalo Tu me pones loco con un solo movimiento, ya Movimiento, to 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 to, un movimiento, to 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 to, un movimiento, to 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 to, un movimiento, to 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 to, un movimiento DJ Chino Ahí les va mis miedos Ay, 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 ay Gracias por ver el video.